¿Dónde está Tami? Bueno, por fin te conocemos Sí, tenía muchas ganas de venir Me contó Laura que estás con la guitarrita todo el día ¿Es así? Sí, sí, tocó tango ¿Tango? ¿Y canta, abuela? Yo bailo En realidad es tango fusión ¿Ah, fusión? Con rock ¿Con rock? Sí, sí, está bastante bueno Te vamos a hacer algo que abarque un poco más a todo el mundo Creo que por fin alguien superó el resultado de mi abuela Lo hice yo, ¿eh? Te felicito Bueno, bueno, bueno Y aparte de todo esto que contás ¿Tenés alguna inquietud útil? Estudia medicina, como vos, pa ¿Y qué especialidad? Neurocelo Jano Qué maravilla H2O Perfect For family meals